Y tras la constante ofensiva comunicacional de Bolivia, el presidente del Senado, Patricio Walker, emplazó a Evo Morales a manifestar si se va a atener o no al fallo de la Haya por la demanda marítima. Además, la máxima autoridad de la Cámara Alta confirmó su asistencia a los alegatos orales del 4 de mayo en Holanda, donde se revisará precisamente este litigio. Vamos a conversar más sobre este tema. Tomamos contacto con el presidente del Senado, Patricio Walker. Gracias por el contacto, Senador. Senador, buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Muy buenos días, Paola. Senador, ¿cuál es la expectativa que tiene usted respecto al comportamiento de Bolivia una vez litigado ya esta demanda ahí en el Tribunal de la Haya? Bueno, Sebastián, perdón. Yo quiero decir lo siguiente. Nosotros estamos con mucha expectativa de tener una postura de Estado muy sólida. La verdad es que los alegatos que se esperan a partir del 4 de mayo... Que no se escucha el botón. Van a estar muy... ¿Usted no me escucha? Sí, sí. Perdón, Senador, sí. Ya, disculpe. La verdad es que estamos en muy buenas manos, con muy buenos abogados. Esperemos que los alegatos que va a encabezar el agente Felipe Burne puedan demostrar que, efectivamente, Bolivia no tiene ningún fundamento jurídico en su alegato, en su memoria. Esto es solamente un tema comunicacional, que si se llegase a aprobar la demanda boliviana se generaría un precedente súper riesgoso para el mundo, porque el día de mañana cualquier país podría pedir a la Corte Internacional de Justicia que se puedan modificar los límites fronterizos de los tratados bilaterales a través de un fallo de la justicia, y eso generaría simplemente el caos jurídico desde el punto de vista del derecho internacional. Y además porque esta Corte no tiene competencia, no tiene jurisdicción. No olvidemos que el Pacto de Bogotá, que le da jurisdicción al Tribunal de La Haya para resolver conflictos entre los países, excluye todos los temas que habían sido resueltos anteriormente al año 48 por tratados internacionales, que es el caso de Chile y Bolivia, en que hay un tratado de 1904 que fue celebrado 24 años después de la guerra al Pacífico, que Bolivia lo celebró y lo suscribió de manera libre y voluntaria, y por lo tanto tenemos muchos argumentos jurídicos y, por supuesto, lo que yo ayer señalé, como el presidente Evo Morales y su gobierno están haciendo un lobby y llevan este tema a todos los foros internacionales que hay, la pregunta que yo le hice es, bueno, después de que la Haya se pronuncie, ojalá declarando su incompetencia o resolviendo la incompetencia junto con el fondo, si va a respetar o no esa resolución, ese fallo. Porque la sensación que uno tiene es que ellos no quieren, naturalmente, terminar con este tema, ellos hicieron una reforma constitucional que establece el derecho de Bolivia a acceder soberanamente al mar chileno y eso obviamente es contradictorio con el hecho de ir a un tribunal internacional. Pero también es contradictorio con el hecho de ir a un tribunal internacional el eventualmente no respetar su fallo. Se supone que si los propios bolivianos pusieron en el conocimiento de la Haya este tema es porque aquello que vayan a fallar desde la Haya les va a parecer vinculante. Es como, bueno, es una suposición que al parecer usted no comparte. ¿De verdad no la comparte, senador? ¿O es una manera también como de devolverle un poco la, si me permite, majadería al presidente Evo Morales? Bueno, efectivamente, me encantaría un pronunciamiento del presidente Evo Morales en que él diga, tal como lo dijo el presidente Ollantumala, ¿cierto?, de Perú cuando Chile estaba con el caso con Perú en la Haya, que él diga que se comprometa a respetar la resolución que tome naturalmente en el tribunal de la Haya. Si eso lo hace, sería obviamente un gran avance y ese es un poco el sentido de mis palabras. Naturalmente que cuando uno juzga sus conductas, los hechos, la reforma constitucional que hicieron en Bolivia, cómo ellos abordan de manera multilateral en los foros, en cuántos foros hay este tema, de manera absolutamente propagandística, de manera eminentemente comunicacional, sin ningún argumento jurídico, siempre victimizándose, siempre faltando a la verdad, desgraciadamente. Por ejemplo, ellos nunca dicen que Bolivia tiene acceso a los puertos chilenos, acceso al mar chileno con privilegios, ¿cierto?, tienen beneficios tributarios, arancelarios, pueden tener almacenados sus productos hasta 60 días cuando ellos van a exportar, hasta un año cuando ellos están importando productos, que Chile construyó el ferrocarril, ¿cierto?, de Arica a La Paz, etcétera, etcétera. Entonces, naturalmente que lo que a uno le gustaría, Paola, es que efectivamente él asumiera ese compromiso porque hasta el día de hoy las conductas del presidente Morales y su gobierno van en otra línea. Senador, ahora partamos por casa. Cualquiera sea la decisión de la Haya, Chile la va a respetar. Uno escucha con tal convicción defender el hecho de que la Haya ni siquiera sería competente para conocer de este diferendo, que como que cuesta imaginarse un escenario en que vaya a saber uno cómo ocurra algo desfavorable a Chile. ¿Sería entonces usted estar en condiciones de asegurar que Chile va a respetar el fallo de la Haya en cualquier caso? Paola, se lo respondo con nuestra historia. Chile siempre ha cumplido los fallos de los tribunales internacionales de justicia, los laudos arbitrales, las mediaciones papales. Chile siempre ha cumplido. Chile jamás ha estado en mora. Hay países que se han demorado 40 años en cumplir los fallos y Chile siempre lo ha cumplido oportunamente. El caso, por ejemplo, con Perú, no obstante que no nos gustó el fallo de la Haya, nosotros ya estamos tramitando un proyecto de ley para adecuarnos efectivamente a ese fallo. Estamos trabajando con Perú para establecer las coordenadas, ¿cierto?, en el mar presencial y efectivamente establecer todas las normas que permitan, y eso estamos pidiéndole también a Perú, que exista la navegación, la aeronavegación, el cable submarino, que todo quede regulado bien y estamos trabajando con Perú en este tema. Entonces, nuestra trayectoria es de absoluto cumplimiento a los fallos y en eso no puede haber ninguna duda. Ahora, otra cosa es que yo esté convencido que la demanda boliviana va a ser rechazada, ya sea declarando la incompetencia del Tribunal de la Haya o resolviendo este tema, la jurisdicción y la competencia junto al fondo y en ese caso, obviamente, rechazando la demanda boliviana porque no tiene ningún fundamento jurídico y si se llegase a aprobar esa demanda sería simplemente, y esto no es campaña del terror, es la verdad, sería el caos internacional. ¿Por qué, reitero, cualquier país el día de mañana podría cuestionar los límites fronterizos con sus países vecinos en el Tribunal de la Haya? Y eso simplemente es la anarquía absoluta en materia de derechos internacionales. Senador, ¿y cuánto efecto puede tener esta campaña comunicacional que ha montado Bolivia en torno a esta demanda marítima en el fallo que vaya a emitir, o en el pronunciamiento más bien, que vaya a emitir el Tribunal de la Haya? Bueno, obviamente los jueces son personas que tienen oídos, son personas que pertenecen a algún país, que leen la prensa y por lo tanto hay que tomarse en serio, obviamente, la ofensiva boliviana, no hay que ser acá autocomplaciente. Sin embargo, yo tengo la esperanza de que los jueces van a honrar su cargo, que van a fallar en derecho, que van a actuar como jueces y, en consecuencia, que van a rechazar la demanda boliviana. Aquí no tiene, reitero, ningún fundamento jurídico. Senador, queríamos preguntarle respecto a otro tema también, a lo que está sucediendo en su región, a lo que sucede en Aysén, con este conflicto con los empleados del sector público. ¿Cómo observa usted este conflicto y cómo ve que vaya a progresar, teniendo en antecedente, digamos, lo que ha sucedido en otras situaciones de conflicto allá en la zona en años anteriores? Bueno, hemos estado muy en contacto con los dirigentes, muy en contacto con las autoridades. El día lunes me reuní con el Ministro de Hacienda, Alberto Arena, hace muchísimos años que no va un Ministro de Hacienda a la región de Aysén y le quiero decir que esta demanda es absolutamente justa. En Aysén, al igual que en otras zonas extremas, el costo de vía es mucho mayor. Por lo tanto, los funcionarios públicos tienen lo que se llama la asignación de zona, que les da un plus, ¿cierto?, por tener una mayor carestía en nuestra región. ¿Cuál es el problema? Que algunos funcionarios públicos, la Fuerza Armada, los médicos, Banco del Estado, jueces, fiscales, se les calcula esta asignación de zona sobre los ingresos totales. Al resto se les calcula, al resto de los funcionarios públicos, sobre el ingreso base. Es decir, reciben mucho menos. En circunstancia que el costo de vía es igual. Es decir, hay una discriminación arbitraria. Hay ceninos de primera y segunda categoría. Y eso tiene que terminar. Pero para eso, ¿qué es lo que necesitamos? Una propuesta del Gobierno. Y el Ministro de Hacienda, con quien me reuní el día lunes, la buena noticia es que el Gobierno va a preparar una propuesta y antes de un mes el Ministro de Hacienda va a estar en la región de Aysén haciendo esta propuesta. Naturalmente que a los dirigentes les gustaría que se firme un protocolo de trabajo que nos permita llegar a ese plazo con un trabajo desarrollado previamente. Y esa es una demanda legítima que esperamos que pueda ser acogida por el Gobierno, tal como lo hemos planteado. Senador, no todo puede ser para mañana, pero si es que realmente lo que se necesita es que se calcule el extra sobre el sueldo total para unos y para otros, la verdad es que cuesta vislumbrar por qué se necesitarían 30 días, cosa que además ha causado molestia en la gente de la zona. A mí me encantaría que esta propuesta ya estuviera lista. A mí me encantaría que este tema ya estuviera solucionado. Pero la verdad, como la propuesta no está, y hay que ver bien el tema de los cálculos, esto cuesta, según las cifras que teníamos hace dos años, 28 mil millones de pesos solamente para la región de Aysén. El Gobierno se va a tomar estos días para hacer el cálculo, para hacer la propuesta, y por supuesto, yo comparto con usted esta propuesta del Estado lista hace mucho, mucho tiempo. El Gobierno de pasado, Presidente Piñera, hubo dos años de trabajo en la comisión que nos reunimos en innumerables ocasiones con los dirigentes del sector público, de la ANEF, en fin, y nunca hubo una propuesta, le echaron culpa a la situación internacional de la economía. Y eso no puede seguir ocurriendo. Entonces la gente no quiere que vaya el ministro a pasear, quiere que vayan los ministros con una propuesta. Y eso es lo que se comprometió el ministro de Hacienda conmigo, la reunión que tuvimos el día lunes, y que espero que de acá a un mes este tema tenga una propuesta de solución definitiva. Ojalá fuera antes, usted tiene toda la razón. ¿Hay negligencia de parte del Ministerio, Senador? De todos los gobiernos, de todos los gobiernos ha habido negligencia. Yo soy senador solamente hace cinco años en la región de Aysén, pero este tema viene de décadas, décadas en que nunca ha habido una solución. Fue el gobierno de la dictadura en que estableció esta discriminación entre funcionarios públicos primera y segunda categoría, pero no podemos seguirle echando la culpa a la dictadura. Y yo vi, debo reconocerlo, porque nobleza obliga una buena disposición del ministro Alberto Arenas. Que no la veía el año pasado, para ser franco, que hoy día sí la veo, para buscar esta solución. Bien, pues quedamos adentos entonces a que se cumpla el plazo y aparezca entonces la propuesta. Muchas gracias, Senador. Hasta la próxima. Gracias. Que estén muy bien, Sebastián y Paola. Muchas gracias.